Disco nuevo, sabor, y dice, tocale beso, esa noche se llama y se titula, la cumbia bonita. Ahí va para Malena, parte de Gabriel, con mucho, amor, sabor, Disco nuevo. Llegó mi marido, sonido congo, y nací a Coyar. Disco nuevo, sonido congo, y nací a Coyar, con mucho, amor, y nací a Coyar, con mucho, amor, y nací a Coyar. Congo, y nací a Coyar, con mucho, amor, y nací a Coyar. Irvin Aarón, Petro Perea Torres, joven cés. Muchas gracias, para Leila Belén y el pequeño Josué. Mi nieto, para Virginia Laís. Y el Greyas, Guillermo. Para Alfonso, y Graciela. Tan chiquito y con novia, lávate las patas, cabrón. Para el pequeño Irving Con todo mi corazón Para Irving Alon Y Pedro Perea Torres Suárez Yes Gracias a los suárez yes Y dice Tu sabor Se llama bonita Todos los pasos Mix Pedro Perea Para el patuflaque Para los siete brothers Terribles Los ojos, pelos, colinxeles Ahí va Y su nuevo Esa noche para el bomba Aplazado, gorila, mosco, esponja, cachorro, locos, crazies San Antonio, Texas Para publicidades, Cáster Puebla Disco nuevo Que Dios y la Virgen le cuiden por estos once años, Pedro Conca Suárez Yes Hoy y siempre Mix Pedro Perea La Conca Bonita 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 Producción Producción es el enano Puebla ¿Cómo se llama? Bonita Bonita Sabón Oye la bonita Pumba Disco nuevo Disco nuevo Para Verdugos Vamos Ler Negro Caimito Guadalindas Allá en 10 de mayo Almita Y su hija Esa noche Sabor Toda la banda de Tepeyacos Primos Conquita Toda la banda de Guardios en la 7 Dragones del Amor Lalo Tiger Huevo Y dice Para el pillo y el pañal Solido Amistad Carcaña Y gracias por su virgencita Mi latido Bola Con paz y ritmo ¿Cómo dices? Bonita Bonita Perro Cácer Fluxo Sabor Disco nuevo Mix Pedro P La Conca Eso dicen todos Vamos a echarle sabor Dice Que bonita virgencita Dice madre mía Virgencita de Guadalupe Y Dios Todopoderoso Te cuiden Y te den salud y tranquilidad Porque eres con mucha calidad Otoño Uno y dos y tres El cachete De mi ropa bonita Te quise llegar Ajá 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 Esa noche Bodo el Barrio Chevo Visión de seguidores La Morena La Campagne Esa noche Diablo Junior Ibala Esa noche No me diga nada Solo escucha el amor Mi latino Con el Barrio Chango Picudo Producciones de EPP Barrio Petunio Oyele Dice Sabor Toda la banda Desde Huacán Puebla En la Villa El Barrio Paradisos Carita J6 Y el Tortuga Umba Para el Hacer Plus Salam sin plazo Perro Angelitos de Metal 12 de Marzo San Cochos Saludos hasta la ciudad de Nueva York Fantasma Records Mi gordita de todas las noches Feneza Alcedo Vistos Barba Azul Los Ángeles Hoy y siempre Se llama bonita Los amigos de Joaquín Herrera Doño Moco Juancho Gordo Chayali Carlos Chomore Cela Niño Sin Amor Rocco Cariñoso Chaggy Cacer y Chorron Ahí vamos a empezar Que te quiero mucho Y su esposa Cante No me diga nada Solo escucha el amor Mi latino De la mal compás Y rumbo destacar ¿Cómo se llama? Con mi bonita Toda la banda Sneeters Barrio de la Lupita Juan Masuto Magic Soñador Peluso Montana Dice Sabó Junior y Gala Raúl Lorenzana Ojos Rojos De Laucalpa Siempre La banda Conquera Guadalupe 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 Gracias.